Era el jaguar El príncipe del monte Acabado Poema de ojos verdes Piel pintada Con florones negros Sobre el amarillo Tercio pelo Pagaba Solitario y acechante Y el olfato Lo llevó al aprisco Dos metros De músculo acerado Cabras rojas Pinceló el colmillo Tierra del seco Arroyo del moyer San Javier al norte Ya canto al sur Gris azulada Quebrada del tigre Entre el lindero Y el champaquín Gris azulada Quebrada del tigre Entre el lindero Y el champaquín El pedregal Subió la partida Los caballos Lentamente Lentamente Se durmió el paisaje Tierra del seco Arroyo del moyer San Javier al norte Ya canto al sur Gris azulada Quebrada del tigre Entre el lindero Y el champaquín Gris azulada Quebrada del tigre Quebrada del tigre Entre el lindero Y el champaquín Quebrada del tigre Gracias por ver el video